¿Cuál es el mecanismo que va a seguir este instituto para que los oaxaqueños radicados en Estados Unidos puedan participar en ese proceso electoral, licenciado? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Es muy importante que esta información, si alguien nos está viendo en casa y tiene algún familiar migrante, por favor le haga llegar esta información porque al final de cuentas es a quien va dirigida esta explicación. A comparación de nosotros que nada más vamos el 5 de junio y emitimos el voto en la casilla que nos haya sido designada, el voto de los extranjeros se va a dividir en dos partes. La primera parte es el registro y concluye el 15 de marzo. Reitero esta fecha. Todos los que quieran participar desde el extranjero se tienen que registrar antes del 15 de marzo. Después de esta fecha se cerrará el sistema y lamentablemente los que para esa fecha no se hayan registrado no podrán participar. ¿Cómo se hace el registro? Primero, ¿quiénes pueden participar? Todos los oaxaqueños y oaxaqueñas que estén en el extranjero que tengan credencial para votar, que marque domicilio en Oaxaca. La credencial para votar puede estar vencida. Con que tenga fotografía va a ser válida. Y necesitan un comprobante de domicilio de allá, de allá de Estados Unidos. Con estos papeles se meten a internet a www.oaxacavotoextranjero.mx. Ahí van a encontrar una solicitud que es muy fácil de llenar. Llenan esa solicitud, la imprimen, la firma, suben los documentos y ustedes quedan registrados. Si les hace falta subir algún documento o alguna cuestión que les hizo falta llenar, el INE se comunicará con ustedes y les dirá, mira, tú ya pediste participar, nada más estamos esperando que subas tu documento, que subsanes lo que haga falta. Después del 15 de marzo y una vez que ya estén definidos los candidatos, nosotros a partir del 6 de abril vamos a enviar el voto por vía postal. Todo este procedimiento no tiene ningún costo para el ciudadano. Todo va a ser de manera gratuita para que no haya oportunidad de disfrutar de este derecho. A partir del 6 de abril, por vía postal, nosotros les vamos a hacer llegar un sobre. ¿Qué tiene ese sobre? Y respondiendo un poco como a las inquietudes de cómo les vamos a hacer conocer las plataformas y los perfiles de los candidatos, en ese sobre va la boleta para votar, va un instructivo de cómo pueden votar, básicamente es decirles, les explicamos algunas causales por las cuales se les anula el voto, cómo llenar la boleta. Y viene también el cuadernillo, un cuadernillo en el cual van incluidas las propuestas, los perfiles y plataformas de los candidatos y partidos políticos que participen en esta elección. Ahí va a venir toda la información, el ciudadano tendrá que leer esa información, se informará de su voto y emitirá, y elegirá la opción que más considere apropiada. Llenará ese voto y nos lo enviará de regreso por el mismo medio. Una vez aquí, nosotros ya resguardaremos ese voto y esos votos nos tienen que llegar antes del 4 de junio, a las 8 de la mañana, es decir, 24 horas antes del inicio de la jornada. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que las personas que les llegue el voto, abran su sobrepreps, se informen, mediten su voto, y a la brevedad posible nos lo envíen de regreso, porque si llega después del 4 de junio, ya no podrá ser contabilizado y es lo que nos marca la normatividad. Entonces, la intención es que cuando les llegue su voto, nos lo envíen de regreso. Entonces, ¿cómo vamos a contar el voto? ¿Quién va a contar esos votos? Que es la pregunta que también nos hacen. Sí, claro. Para eso vamos a abrir una casilla especial que se llama Mesa de Escrutinio y Cómputo, en un local único que va a ser ocupado aquí en las instalaciones del IEPCO. Ahí el INE habrá seleccionado a funcionarios de casilla al azar, por inceculación, como lo hacen todas las demás casillas. Los habrá capacitado especialmente para que cuenten las boletas en este centro, en esta Mesa de Escrutinio y Cómputo. Y ahí, la ley nos marca un procedimiento que garantiza dos cosas. Que se respete la intención del voto y el secreto del voto. ¿Cómo va a funcionar esto? Los votos nos los van a enviar en un sobre cerrado y la boleta viene doblada. En un primer momento, viene con un código de barras, ese código de barras nos dice quién es el que votó. Primero, con el código de barras vamos a pasar todos y el presidente de la casilla irá marcando quiénes participaron. En un segundo momento, abriremos esos sobres y así como viene doblada, las depositaremos en la urna. O el presidente de la casilla las depositará en la urna. Todos los sobres. Y en un tercer momento, abriremos la urna y procederemos al conteo de los votos. Este procedimiento garantiza que se conserva la intención y el secreto del voto. ¿Partidos políticos van a estar al tanto supervisando este proceso? Así es. Vamos a tener tanto a los representantes de los partidos políticos y en su caso candidatos independientes y también vamos a tener observadores electorales. Será en un lugar abierto donde estará, digamos, a la vista del público todo el procedimiento. Perfecto. Vemos entonces que la información, las propuestas de trabajo de esos candidatos se les va a hacer llegar prácticamente el día en que reciban su paquete electoral. Licenciado Alfonso Esparza. Sin embargo, es necesario trabajar en políticas públicas para darle atención a los migrantes. Este reconocimiento de los derechos a los migrantes y sus familias a través de esta ley podría contribuir de alguna forma a contrarrestar ese fenómeno migratorio. Totalmente de acuerdo y tendrá que ser así. Dentro de los ejes de cualquier instituto político, de cualquier plataforma, se debe ya considerar como un eje de gobierno. Ahorita todo el mundo nos enfocamos a la salud, al empleo, seguridad, pero ¿dónde dejamos esa gran parte de oaxaqueños que, repetimos, son el 40% de nuestro ingreso bruto? Habrá que generar políticas públicas, habrá que generar empleo, habrá que empezar a definir cuál será la plataforma de gobierno. Porque ahí tenemos una plataforma que fue la de la coalición en la elección pasada, en donde se habló mucho del tema del voto en el extranjero, de la participación del migrante, de la inclusión de ellos, y hasta el día de hoy no se ve nada, al contrario, se ve más salida de gente de Oaxaca, de más personas de Oaxaca, que la que regresa a Oaxaca. Y tocando un poco el tema, digo, para la intención de muchos ciudadanos y de muchas comunidades, hay un municipio que es San Lucas, Quiavini, por sistemas normativos internos, en donde eligen a su presidente municipal y su presidente municipal vivía en el extranjero. Lo trajeron. Sí. Y realmente son personas que empiezan a caminar con la comunidad, pero empiezan a caminar sin un conocimiento de la realidad que vive en este momento el municipio, el distrito, el estado, y que pudiéramos complementar en ese sentido. O sea, no únicamente irnos al tema de partidos políticos. 153 ayuntamientos de 570, nos falta mucho por hacer en ese sentido para poder generar esas políticas públicas. Bueno, y parte de este equilibrio que se está buscando precisamente a través de la participación de los migrantes, hay otro sector importantísimo también que seguramente tendrá mucho, mucho que ver en la decisión que lleve a alguno u otro candidato a la gobernatura del estado. Licenciado, me estoy refiriendo a las mujeres, la participación de las mujeres. Vemos, por ejemplo, en este caso no hay candidatas a gobernador por ningún partido político. ¿Dónde ha quedado el papel de la mujer en ese tema? Hay competitividad. En Oaxaca hay competitividad. Tenemos mujeres muy preparadas, demasiado responsables, honestas, que han pedido participar en el proceso. Hay una situación que hoy vemos histórica, que es el 50-50, el tema de competitividad que tocábamos hace un rato. O sea, por ejemplo, voy a poner de ejemplo un partido político X que tenga 25 municipios en donde ellos pretendan ganar, en donde ellos tengan la intención o la posibilidad de ganar con hombres. Hoy el instituto ya no lo va a permitir como tal. Tiene que haber equidad. Si vamos a poner a una mujer en Fresnillo de Trujano, que representa 300 votos, que no es importante este municipio para ningún partido político, hablando de votos, porque es de lo que se trata esta situación, y vas a poner un hombre en Salina Cruz, y vas a poner un hombre en Oaxaca, y vas a poner hombres en las 25 cabeceras distritales, en donde queda la oportunidad de esta mujer para poder acceder a un cargo público en un municipio importante en el Estado. En ese sentido, el instituto ha manejado lineamientos en donde va a haber paridad. Tuxtepec, sí, hombre, por decir. Salina Cruz, mujer. ¿Por qué? Porque debe haber esa situación. Fue muy complicado también para el instituto conformar los consejos distritales. A mí me sorprendió mucho el tema de San Pedro Pochutla, en donde para integrar el consejo distrital únicamente se inscribieron tres mujeres, y para ese consejo distrital se necesitaban cuatro hombres, tres mujeres, o cuatro mujeres y tres hombres. Tuvo que hacer maravillas el instituto para poder conformarlos con la paridad. En un municipio donde la mujer costeña es participativa, es la más aguerrida, es la más entusiasta en las campañas políticas, y hay municipios de la Sierra Norte, en donde la mujer todavía hay ciertas restricciones por parte de las asambleas, por parte de la propia idosincrasia del pensamiento en esto, y que se vio mayor participación. Entonces, era una discusión de cómo nos piden a los partidos políticos cumplir el 50-50, cumplir la competitividad, y cómo ellos tienen que determinar, al final, en un proceso complicado, integrar los consejos distritales. Ya se integraron los consejos municipales, pero vamos, se pide mucho a los partidos políticos, y el instituto estatal ha batallado en la conformación hasta de los consejos municipales electorales. Es una realidad. Hoy tenemos consejeros, con todo respeto, la mayoría preparados, pero algunos que escasamente terminaron la secundaria, que escasamente terminaron la preparatoria, y no por eso se les demerita. Pero, ¿qué podemos hacer en ese sentido para tratar de incluir más a las mujeres? A los partidos políticos sí se nos va a obligar al 50-50, y está bien, es un derecho. En renovación social, nuestros dos candidatos a diputados plurinominales, el primero es hombre y el segundo es mujer, donde tenemos competitividad, ahí sí vamos a lograr colocar. Nuestra mayoría de candidatos a diputados locales son mujeres, ahí estamos nosotros haciendo la participación de la mujer, pero va a haber institutos en donde te digan, va el primero y el último, pues va mujer, ¿no? O va a haber municipios en donde nos digan, el hombre, la cabeza, las mujeres al último, donde les dejen a las mujeres, con todo respeto para muchos institutos políticos, el tema de municipios que no representan, o que ellos saben que electoralmente están perdidos, para proponer mujeres. Creo que en eso tenemos que trabajar mucho todos los institutos políticos registrados en el Estado de Oaxaca. Importantísimo lo que nos comenta el licenciado Alfonso Esparza, y por supuesto también Aarón Bacanacacagua, coordinador del voto en el extranjero. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano, 951-172-5797, para mensajes de texto. Todo lo que usted quiera que se enteren nuestros invitados del día de hoy, alguna inquietud, alguna pregunta que quiera hacerles, por supuesto que se la hacemos llegar, tanto al licenciado Alfonso Esparza, como a Aarón Bacanacacagua. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato. ¡Gracias!